Gracias. Arrancamos la conferencia de prensa. Gaby, felicitaciones por el triunfo. Gracias. Gabriel, aquí a tu izquierda, Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo. Habíamos hablado el año pasado de todo el año y que el equipo había tenido un buen rendimiento, pero lo de hoy me parece que supera todo, ¿no? El equipo está muy comprometido y con las ideas claras, ¿no? Y a veces cuando esto fluye naturalmente se dan partidos como los de hoy, ¿no? Obviamente que no es tan sencillo en el fútbol argentino encontrar un nivel tan alto, pero es la búsqueda en la que siempre estamos, ¿no? De intentar superar a los rivales, intentar ser protagonistas y, obviamente, de cara al gol tener efectividad. En definitiva, todo lo que hacemos es para ganar y para ganar necesitamos de los goles. Pero hoy, sí, sin duda que fue uno de los mejores partidos de todo este año que llevamos juntos. Creo que haber mantenido la base de futbolista de la temporada pasada, para nosotros era muy importante porque era ganarle tiempo al tiempo. No tenés que empezar de cero con los refuerzos. Sí, lo estamos haciendo con los chicos jóvenes, que la verdad que lo van entendiendo de una manera muy, muy rápida y por eso lo vamos poniendo. El equipo tiene claro a qué intentamos jugar. A veces tendremos más acierto como el día de hoy en todas las facetas del juego y habrá partido donde por ahí el rival nos empareje. Pero hoy tuvimos una tarde muy buena. Gaby, buenas tardes. Agustín Cano de Argentinos Pasión. Estuvimos hablando el domingo anterior al partido de Patronato y vos mencionaste muchas cosas que al hincha le gustaron, que sonaban lindas, pero la pregunta era, ¿se puede reflejar en la práctica? ¿Se puede reflejar en el partido? ¿Vos creés que estás pudiendo reflejar a Argentinos todo eso que estuvimos charlando antes, todo lo que tenías en la cabeza en la pretemporada? Bueno, siempre estamos en esa búsqueda y en intentar hacerlo. Para eso trabajamos con la ilusión que trabajamos, para eso trabajamos con la seriedad que los chicos lo hacen y nosotros intentamos bajar una idea de juego con conceptos lo más claros posible para que ellos puedan interpretar a qué queremos jugar. En definitiva, un equipo de fútbol es la conexión entre los jugadores y que todos tengamos claro cómo atacar, cómo defender. Eso es lo que tienen los grandes equipos. Nosotros creo o considero que tenemos muy buenos jugadores para desarrollar el fútbol que hoy estamos haciendo y obviamente que nuestro objetivo es jugar de esta manera. Vuelvo a repetir, el fútbol argentino es muy competitivo. No es tan sencillo sostener un nivel como el de hoy, pero la búsqueda y la intención claramente es esta. Y bueno, en definitiva, los jugadores son los que reflejan lo que buscamos y si ellos están convencidos, si ellos creen en lo que le pedimos, nuestra intención nunca va a ser pedirle algo que ellos no puedan hacer, más bien todo lo contrario. Intentamos hacer las cosas de acuerdo a sus características y sin pedirle nada raro. Pero sí, un equipo de fútbol tiene que tener una organización para qué hacer cuando tenemos la pelota, una organización para saber qué hacemos cuando no tenemos la pelota. Y eso muchas veces va en función de los rivales. No todos los equipos son iguales. Y nosotros, sin perder la manera de jugar, tenemos que ir adaptándonos a la distinta variante que tiene el equipo, tanto para defender como para... El otro día, el primer partido con Patronato, iniciaron jugando 4-4-2, que era lo que imaginábamos, y en el segundo tiempo nos modificaron y nos jugaron con línea de 5, y nos tuvimos que adaptar. El primer tiempo de hoy, imaginábamos que Newell no iba a atacar 4-3-3, como lo hizo el partido anterior con Defensa y Justicia, y que iba a defender 4-4-2, y no fue así. Hicieron también casi una línea de 5 con Méndez cerrado sobre Carabajal y Garro persiguiendo a Lucho Gómez como carrilero. Entonces, en el partido teníamos que... Vimos que la salida claramente estaba con Lucas Villalba, y que ese 2 contra 1, Fauto, Lucas Villalba contra Pablo Pérez, pero bueno, son situaciones que vamos descubriendo muchas veces durante el partido, porque a veces en la previa del partido uno puede tener mucho análisis, pero después va al partido y el rival te juega de otra manera, y tener esa capacidad de adaptación es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y nosotros no queremos perder nuestro estilo, pero sí tenemos que tener capacidad de adaptación según lo que haga el rival, según cómo defiende, según cómo ataca. Y eso el equipo hoy se demostró muy seguro con la pelota, sin la pelota. Y tenemos claro que nosotros somos un equipo fuerte si vamos todos detrás de un solo objetivo, que es ser cada día mejor equipo. Y que tenemos que competir con mucha, mucha humildad. Que en cada partido tenemos que jugar minuto a minuto o pelota a pelota, y esa es la acción más importante, una vez que pasa esa acción, la siguiente es la más importante y así durante todo el tiempo. Por supuesto que eso requiere de un desgaste físico muy alto y un desgaste mental muy grande. Pero para pelear o intentar estar en los puestos altos, tenemos que ser muy fuertes en todos los aspectos que tiene un partido o este deporte, que es el aspecto táctico, el aspecto técnico, el aspecto físico y por supuesto el aspecto mental. Y nosotros tenemos jugadores con carácter, con personalidad, ganadores. Y bueno, por eso ya durante la pretemporada con el armado de este nuevo plantel estábamos ilusionados. Ahora que empezamos a competir, bueno, nos genera tranquilidad de que la cosa va bien. Pero esto es el comienzo, ¿no? Tampoco hay que hacer grandes espamentos por esta gran actuación porque el fútbol te acomoda rápido en tu lugar en el momento de que uno baja la guardia. Nosotros tenemos que seguir por este camino, ¿no? Del trabajo, de la humildad, del sacrificio, del esfuerzo, de que todo el mundo quiere jugar cuando tenemos la pelota, de que todo el mundo se compromete para defender y dar una mano en defensa. Eso lo tenemos claro, lo tenemos claro. Ojalá que podamos tener esa regularidad en el juego y seguramente nos va a permitir ganar. Pero seguramente durante el campeonato tendremos momentos de dificultades. Y ahí es donde debe aparecer el equipo, ¿no? El conjunto. O el grupo. Porque en definitiva los chicos que están afuera, cada vez que entran tienen que darnos soluciones. Soluciones. Y eso lo entienden y lo llevan a cabo. Buenas tardes, Gabriel. Clara Rositano para Mete Gol. Te consulto. Hablaste un poquito ya de los chicos. Pensando en todo lo que vos ya viviste en este Argentino Junior, ¿qué te generó el final? Donde empezó toda la tribuna a cantar, vamos, vamos los pibes. No, me pone contento, me alegra. Nosotros en definitiva hoy nos toca representar a la institución y no hay nada más lindo que el hincha que viene a ver a su equipo regrese a su casa con la felicidad de haber visto o de sentirse identificado con el equipo. Es un aspecto que nosotros le damos mucho valor. Mucho valor. Y nosotros de adentro hacia afuera tenemos que transmitir mucha seguridad, mucha convicción, jugar con esta autoridad. Porque siendo así, de afuera hacia adentro nos van a dar una mano, como hicieron hoy. Y esa armonía entre el equipo y la gente siempre es necesaria porque se genera una dinámica positiva y cuando se generan dinámicas positivas bueno, existe el contagio, ¿no? El contagio, justamente, positivo y en definitiva muchas veces nosotros actuamos por contagio o por estado de ánimo y que podamos tener ese ida y vuelta con la gente es muy importante. Súper importante que la gente se vea reflejada, identificada con el equipo. Ahora, esto lógicamente nos obliga a seguir preparándonos, a seguir exigiéndonos entre nosotros porque el fútbol argentino no podés pestañear porque es muy parejo, ¿no? Y hoy hicimos un gran partido y tenemos que estar contentos, pero ya la semana siguiente tenemos que visitar al Racing y, bueno, tenemos que intentar otra vez volver a jugar de esta manera. Seguramente será otro partido, tendrá otras dificultades y veremos cómo lo afrontamos, ¿no? Porque lo vamos a jugar con, o intentar hacerlo como lo hicimos hoy, pero sí de los matices que tiene un partido de fútbol, de lo táctico, de ver con qué jugadores iniciamos, para intentar sostener, sostener este nivel que es lo más difícil. Uno puede jugar un partido bien, pero un equipo convencido lo sostiene con el tiempo. Y nuestro desafío es sostenerlo con el tiempo. Gabriel, ¿qué tal? Felicitaciones por el triunfo, primero antes que nada. Franco Figalo para Pasión Paternal. Te quiero hacer una consulta en particular sobre una actuación que fue por ahí destacada en estos partidos, que es el caso de Matías Galarza, ¿no? Que por ahí asombra a los que no lo conocen, ¿no? De inferiores o reserva, pero lo rápido que se asentó, ¿no? Ese salto que dio de reserva primera, tres partidos jugados, ya un gol hoy, ¿cómo lo podés describir? En lo mental, en sus cualidades, para ganarle también el puesto a Florentín, que venía muy bien. Bueno, nosotros tenemos un grupo o un plantel donde lo intentamos diseñar debido a la creencia que tenemos en estos chicos jóvenes, prácticamente sin hacer incorporaciones. Si la de Mariano Vítolo, cuando salió Elías Gómez, porque sentíamos que en esa posición teníamos que traer un futbolista. La de Luciano Sánchez también, porque se fue Sandoval y nos puede aportar desde el sector derecho también alguna solución. Pero después teníamos claro que íbamos a confiar en estos chicos. Hoy es Matías Galarza, pero tenemos muchos chicos que hoy por suerte volvió a jugar Gastón Merón, volvió a entrar Thiago Nuz, pero también está Salazar, está Lugo, está Jair González, chicos que trabajan con nosotros y que tienen condiciones para poder meterse en el equipo. El tema es esperar el momento, ¿no? A mí me gusta hacer promociones, pero es mucho más importante el cómo que el cuándo con los jóvenes, ¿no? Y el cómo está, que ya se adaptaron, que sostienen los ritmos de entrenamiento, que entienden lo que nosotros pretendemos y, por supuesto, que tienen que tener talento. No se trata de poner chicos juveniles en el caso de que no sirvan. Todos los chicos que hemos subido a primera división, los subimos con la firme convicción de que nos van a ayudar. Y, bueno, Matías Galarza hoy es el ejemplo más claro porque inició jugando estos dos partidos, pero al igual que con él, con el resto de los chicos jóvenes tenemos mucha, mucha confianza. Lo que sí queremos, sobre todo a ellos que empiezan a jugar, y así se lo hacemos saber entre los chicos más grandes, entre nosotros como cuerpo técnico, con Raúl Sansotti, que es el manager, y los dirigentes. Y ahora van a entrar en el mundo este de primera división, donde Matías Galarza ya todo el año pasado se destacaba en reserva. Nosotros lo veíamos, pero por ahí la gente... Y ahora hay que ir con mucho cuidado, ¿no? O sea, intentar acompañarlo en este nuevo proceso, porque se empiezan a encontrar con sensaciones nuevas, y a veces esas sensaciones nuevas te pueden hacer confundir. Y cuando uno se confunde, pierde... Nosotros eso no lo vamos a permitir, por eso hablamos mucho con ellos, para que sigan siendo los mismos chicos que fueron en inferiores, que fueron en reserva, porque ahora entran en este mundo del fútbol, donde aparece la televisión, donde aparecen los reportajes, donde, bueno, todo tiene otra trascendencia, ¿no? Y no quiero que... Nosotros siempre intentamos reforzar de que ellos solamente se tienen que... Por entrenar bien, por jugar, por entender lo que nosotros le pedimos, y después vivir, si bien son chicos adolescentes, vivir pensando para el fútbol. Porque acá, donde te distraes, enseguida podés bajar el nivel, y después cuesta mucho volver a instalarse. Entonces, muchas veces, si bien es una frase hecha, es así, llegar cuesta mucho, pero sostenerse cuesta mucho más, ¿no? Nosotros lo que queremos es que estos chicos que van jugando se sostengan en el tiempo. Y eso es todo un desafío para el jugador y para nosotros a la hora de ayudarlos, ¿no? Y hacerles entender cómo funciona esto del fútbol. Porque seguramente ahora, Matías, con los partidos que va jugando, si bien fueron muy pocos, le empiezan a llegar llamados que antes no le llegaban, le empiezan a aparecer chicas que antes no lo llamaban, le empiezan a llamar de distintos medios de comunicación para entrevistarlo, el representante o los representantes le empiezan a seducir cuando salen los oídos con que está el club importante de Europa, y a veces eso no es verdad, y los chicos comparan todo eso, se relajan, y a partir de ahí la cagan. Y empiezan a jugar de otra manera. Nosotros le explicamos que todo este mundo de fantasía que a veces rodea el fútbol, no hay que entrar en esa trampa. Está prohibido entrar en esa trampa. Porque todo esto le va a suceder. Hoy es Matías Galarza, te hago no, pero mañana será Salazar o otro de los chicos. Entonces, entre los chicos más grandes que tienen experiencia y conocen muy bien el mundo del fútbol como es, nosotros que hemos vivido toda la vida del fútbol, tenemos que advertirles de lo peligroso que es si ellos dejan de ser auténticos, naturales. Y que lo más importante es la gente que siempre estuvo con ellos a su lado. Siempre. La familia, los amigos de toda la vida, no los amigos del campeón, como también se dice, que empiezan a aparecer. Hay que ser muy cuidadosos con eso y los chicos tienen que tener la inteligencia y la capacidad para saber distinguir quién es quién. Pero siempre tienen que ir de la mano de los que estuvieron siempre a su lado. Gabriel, hoy estuvo Robert Pires en la cancha, no sé si lo viste. ¿Cómo? Hoy estuvo Robert Pires en la cancha. Sí. No sé si lo viste, pudiste hablar con él. No lo vi. Ya que hablás de búsqueda de talentos, ¿te vino a buscar alguno de los chicos? No, no, no lo vi, no lo vi. Sí sabía, como lo comentó un dirigente que estaba en el campo, que vino a ver el partido, pero no pude verlo. Me hubiese gustado porque lo conozco, nos enfrentamos muchas veces en España, cuando él jugó en Villarreal. Y lo enfrenté con Zaragoza, lo enfrenté con Barcelona. Me hubiese gustado poder verlo y saludarlo. Porque, bueno, en algún momento de nuestras carreras coincidimos, ¿no? Pero no lo vi. La verdad que no lo vi, tampoco sé con precisión qué es lo que vino a ver. ¿Bien? ¿Bien? Gaby. El torneo pasado, quizás, se notaba que algunos hinchas habían soltado la mano, o estaban, quizás, dando mucha crítica. Por ejemplo, en este ahora se cambió la situación. Puede haber ayudado a ganar, obvio. Pero hoy la gente aplaudió, olé, olé, vamos los pibes. ¿Cómo te sentís? ¿Crees que te ganaste al hincha argentino finalmente? ¿El apoyo les cambia algo en la cancha, también, de la hinchada? No, el apoyo, sin duda, es fundamental. Cuando el apoyo de afuera, o cuando el equipo produce felicidad en el hincha, y el hincha lo traslada de afuera hacia adentro, eso es una buena señal. Quiere decir que el equipo lo está haciendo bien. Después, con respecto a los entrenadores, nosotros los entrenadores sabemos muy bien a qué nos... ...con qué tenemos que convivir. ...y que es parte de nuestra... ...a veces podemos entender... ...no la podemos compartir, pero no podemos salir todo el tiempo a dar explicaciones de por qué tal cosa, por qué tal otra. Nosotros lo que sí tenemos que centrarnos es en el juego, en la preparación del equipo día a día, para representar a la institución de la mejor manera posible. Y las sensaciones, con respecto al 3 de enero, que comenzamos la pretemporada con los chicos jóvenes, con un plantel, este sí ya armado por mí, no como el año anterior donde heredamos un buen equipo, pero que, como todo equipo, a veces hay ciclos que se cumplen, ni hay jugadores que han sido importantes, pero que deben buscar otro camino. Este plantel es un plantel armado por mí. La decisión de quién salía y quién se quedaba, y aquel chico joven subíamos al primer equipo, fue mía. Obviamente, siempre conversándolo con Raúl, que es Sansotti, que es el manager, y poniéndonos de acuerdo. Por suerte, coincidimos en las decisiones que íbamos tomando. Y lo más importante era sostener a estos chicos que hoy están, a Ábalos, a Florentina, a Kevin Macalist, a Luca Villalba, a Fauto Vera, a los chicos que el año pasado han tenido un rendimiento muy bueno, tanto en el torneo como en la Copa Libertadores, y a esos chicos sí los queríamos sostener, y por eso el equipo, el club hizo un esfuerzo grande, y hoy Ábalos sigue con nosotros. Y después no tenía claro que el refuerzo lo teníamos acá en casa, con los chicos jóvenes, que teníamos que tener paciencia, por supuesto, pero sostuvimos una base muy, muy importante del año pasado, con chicos con las condiciones para jugar como nosotros pretendemos, y mi enorme desafío era recuperar a un futbolista que tuvo un año complicado como Fauto Vera, que él había tenido propuestas para salir en este mercado, y le pedí, por favor, que me dieran la oportunidad de trabajar por lo menos seis meses más juntos, de que estaba convencido de que él me iba a poder ayudar, pero obviamente que necesitaba de toda mi confianza, y sin prometerle nada, de alguna manera sí le dije que esperara, que esperara, que tenía mucho para darnos. Por suerte hizo la pretemporada espectacular, y comenzó el campeonato de una manera muy, muy buena. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.